Apoyo a alguien nos corre ¡Presionos de la isa! ¡Presionos de la isa! ¡Presionos de la isa! ¡Presionos de la isa! ¡Hala! ¡Hala! Asegura, asegura La coche, tu madre nada entra ¡Oh! ¡Asegura! ¡Hala! ¡Baja Roberto! ¡Toma abierto! ¡Muchas datinas! ¡Muchas datinas de papiones! ¿Cuántos muertos ustedes? Catalan este.... Bensales Bien, 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 bien ¡Vamos atrás! ¡Certón pasados! ¡Bensales! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bensales! ¡Que se quejon, tiró! De que se quejen, tiró ¡carro, carro! Carro, 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 carro... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Está encima de loco todavía! ¡Está apoyado todavía! ¡Aguanta, carro, carro! ¡Cacho, carro! ¡Vala, ahora, ahora! ¡Compárcalo! ¡Tenete el cara! ¡Llegué! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ole, papio! ¡No apure, segundo! ¡Está en la cancha, chile! ¡Oh, segundo! ¡Entra en la cancha! ¡Entra en la cancha! ¡Entra en la cancha! ¡Entra en la cancha! ¡Ócalá! ¡Está en la cancha! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Saca! ¡Véanlo! 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 ¡Fulbite, huevón! ¡Arriba, no! ¡Sácalá! 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 ¡Véanlo! 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 ¡No! ¡Sácalá de ahí, mierda! ¡No! ¡Sácalá de ahí, mierda! ¡Vote, botul de oro, botul de oro! ¡Vote, botul de oro! ¡Pate, botul de oro! ¡Pate, botul de oro! ¡Gradle, botul de oro! ¡Para vender a Dios la cancha! ¡Vámonos, Roberto! ¡Vámonos, Roberto! ¡Vámonos, Roberto! ¡Voy! 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 ¡Voy los maricón! ¿Cuántas manotas son? ¡Ale! ¡Para la muleta, la muleta! ¡Voy! 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 ¡Ale, entra, entra, entra! ¡Voy! 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 ¡Está mal! ¡Se acabe amarillo! ¡No, no! A ver, por hacerte fintoso, ¡eh! ¡Duerme! 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 ¡Suscríbete!